Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Nuestra primera balota es la número 4. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 8. Vamos por la tercera balota, es la número 6. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 5. 4865 es el Chantico Millonario para hoy jueves 11 de abril de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chantico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.